La luna Emociones, la fama, la creatividad, la noche, los cambios de humor, el romance, las artes, la intuición, algo turbio, el chismerío La luna es una gran carta si estás en busca de fama Esto no significa que tiene que ser un personaje famoso Pero si significa que usted recibiría el reconocimiento de algún tipo La luna puede indicar el romance y los sentimientos También puede representar los esfuerzos creativos como escribir un libro, un proyecto de arte, etc.